¿A Francisco? ¿En serio? Sí, en serio. Y estuve pensando mucho en todo esto, ¿no? Me pasé la noche rezándole a la virgencita y a mi viejo a todo. Mi vieja está muy triste con todo esto. Nosotros la dibujamos, la vivencia, 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 la vivencia. Hacemos que la zafamos. Estamos tristes todos. Pero un domingo, se reunimos acá siempre, todos los domingos. La gente también lo espera. Pero es difícil chamusar acá muchas cosas. O sea, el tema lo tocamos dos veces, antes yo los escuchaba a ustedes. Y yo decía, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser? Porque... Está bien que las cosas cambiaran y todos me van a decir, amigo, otra vez, amigo, las cosas cambiaron. ¿Y las cosas cambiaron? Sí. Hay una cosa que es segura, que es el tema de la muerte. Es delicado el tema de la muerte. Nosotros venimos a este mundo y tenemos una sola cosa asegurada, el final de la historia. Ese final. Dejalo, pibe, piba, señora, señor, nosotros todos. Dejalo que lo elija el que está arriba, el que vos creas, el flaco, Dios, que vos quieras. Dejalo. El camino está para hacerlo. Hacelo. El tema de la falopa, el tema de la droga, que es un negocio, puro negocio, de otros 20 hijos de P, que arman esto para ganar un sope y te la venden como si fuera. Y vos crees que no es así. Yo era purrete. Y antes el tema era si probabas un falso. Entonces vos probabas un falso. Te casabas tu viejo. Dije, vení para acá, amigo. Yo te dije que mi hijo hablaba con los ojos, pero también chamullaba bien. Vení para acá. Sentía dolor ya. ¿Sabes lo que hizo mi hijo? Sacó la pantufla que era de él, esta. Dijo, ¿sabes qué? Te la quería revolver, te la quería dar, pero no te la voy a dar. No te la voy a dar. Casó la cabeza, me senté y dijo, vení. Gil. Otario, me dijo. Seguro que eso te dijeron. Te dije, Domingo, probá, si no sos un Gil, un otario. Gil otario porque lo probaste. El que no lo probó, ese es vivo, ese no es Gil, ese no es otario. Yo entiendo, están las fiestas electrónicas, están las cosas estas. Yo iba a la milonga, antes sería la milonga, mucho no sé. Andá divertiste, bailá, subiste acá arriba, haces todo lo que quieras, pero viví. Porque la falopa es un viaje tremendo, pibe. La falopa es un viaje de vida, no tiene de vuelta, ¿eh? Y hay como unos peajes. El primero te dice, pasá, pasá. Y ahí empieza la cadena de toda esta historia, los eslabones de la guita que quieren ganar estos tipos. Y la siguen haciendo en la puerta del boliche, te dejan pasar a vos y a todos los que la venden. Y están todos prendidos. Y vos te jodés. ¿Para qué te jodés, pibe? ¿Para qué? Si la vía es hermosa. La pasteraca esta de porquería, que venden estos delincuentes de HDP. Te decían, tómatela. Superman, le decían a la pastera. Superman. Superman. Eh, cabrón. Superman. Y vos la tomás y vas a creer que sos Superman. No, pibe. Pa' ser Superman. Estás en la vida. Naciste. La transita la vida. Estudiás. Progresás. Te enamorás. Tener una novia. Armar una familia. Tener los pibes. Tu pibes te dicen, papá, te quiero. Y ahí sos Superman. Qué pastilla, Gil. Qué pastilla. Ahora paren, eh. Paren con Argentina, país de tránsito. País de tránsito a la muerte nos están llevando. A estos pibes. Otra vez y ya vacían otra mesa. Salute. El chiquilín te miraba de afuera.